Rosario Avilés nos habla sobre el futuro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Rosario. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Pues ahora les quiero platicar de algunos cambios que va a haber en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como ya se sabe, bueno, pues hace más o menos un año la Secretaría de Marina entró al Aeropuerto de la Ciudad de México y pues empezó a ver algunos cambios importantes, pero hace un poquito menos de un año el director del aeropuerto fue nombrado un vicealmirante que es Carlos Velázquez Tizcareño, quien ahora pues está al mando, pero además él logró algo que no se había logrado en muchos años que es tener el control único, el mando único de todas las autoridades que pues tienen que ver con el aeropuerto que antes convivían y que realmente sí, pues era muy difícil ponerlos de acuerdo. Estamos hablando de 13 dependencias, entre las cuales está aduanas, migración, está la zagarpa, en fin, hay muchas autoridades que conviven, pero con este mando único pues realmente sí las cosas se han modificado, se ha dejado sentir y por lo pronto pues hubo ya una licitación que en realidad pues una asignación directa a la Secretaría de Obras de la Ciudad de México para pues un poco para darle cierta estructura a la Terminal 2 que estaba ya muy deteriorada. Esa terminal se hizo pues en la época todavía de Fox, a fines del 2006 se inauguró, un poquito antes de que Fox dejara la presidencia y pues se hizo con la finalidad de tener un poquito de más espacio en tierra mientras se hacía el nuevo aeropuerto. Pero pues como todo lo que es efímero pues se ha vuelto permanente, de manera que hoy en día pues ya han pasado muchísimos años y pues en este momento esa Terminal 2 está en muy malas condiciones, razón por la cual esta Secretaría de Obras de la Ciudad de México pues ha estado haciendo obras de reforzamiento de la estructura. Sin embargo eso pues la verdad es que también es temporal, es una zona muy fangosa, es incluso dicen algunos enterados es peor que la del lago de Texcoco y pues hubiera requerido otra cimentación mucho más pues fuerte y más estructurada. El asunto es que pues por ahora es lo que se va a hacer y otras obras como pues modificar una calle de rodaje y en fin. Pero para el futuro lo que se espera es que una vez que el aeropuerto pase a formar parte del grupo aeroportuario Casiopea, que es de la Secretaría de Marina, donde va a haber otros seis aeropuertos que hoy pertenecen a aeropuertos y servicios auxiliares, entonces sí se va a ver una solución de más largo plazo. Esto pues estaremos averiguando de qué se va a tratar, hacia dónde se va a ir, porque pues hay pocas opciones, pero sí las hay. Entonces, estaremos averiguando y con gusto seguiremos platicando de esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, al contrario, Rosario, pues sí bien que merece una buena mano de forzamiento, la terminal 2 está en condiciones realmente lamentables.